La otra travesura que hacía es que mi mamá compraba unos tarros de dulce de leche. En México lo llaman cajeta. Entonces yo agarraba dos cucharas soperas y lo llevaba el tarro al patio y todos teníamos. Les daba una cuchara a mis hermanos y todos comíamos del tarro. Y se acabó con el dulce. Tenía que durar unos 15 o 20 días y se terminaba en una semana. Tremenda.